El Melilla Baloncesto ha vuelto el lunes a los entrenamientos para preparar el encuentro del próximo viernes ante Ribera Andorra, actual líder de la DECO Oro. Y lo ha hecho con la novedad de Ralph Mintz, escolta norteamericano que estará a prueba durante esta semana. Mintz, de 1,89m de altura y 27 años, cuenta con una amplia experiencia en Europa, donde ha jugado en ligas como la turca y la francesa. Además, fue seleccionado en la posición 50 del último draft de la NBDL por los Iowa Energy, con los que participó en su training camp. La actualidad era gente libre. Este periodo de prueba que realizará Mintz no supondrá ningún coste económico para el club y, en caso de convencer al cuerpo técnico durante esta semana, se convertirá en nuevo jugador melillense.